Las autoridades a nivel nacional, conjuntamente el municipio paseño, la gobernación se han unido, sí, estratégicamente para poder combatir las inclemencias, el tiempo y todo lo que está sucediendo, estos desastres. El presidente Luis Arce se ha referido en sus redes sociales a estas actividades conjuntas tras la declaratoria de emergencia y alerta roja en La Paz. Ha indicado que activaron un plan de emergencia en coordinación con los ministerios de defensa, de salud, la gobernación, la alcaldía, fuerzas armadas, policía nacional y otras instituciones. De hecho, el día de ayer se veían en diferentes zonas las más críticas, efectivos del orden que estaban dando seguridad, pero también efectivos de las Fuerzas Armadas, entre otras instituciones. Y vamos a hablar acerca de las clases. ¿Qué pasa? Porque debido a las lluvias, la Dirección Departamental de Educación de La Paz anunció que en tres unidades educativas de la zona sur de La Paz se dispuso clases a distancia. Se trata de las unidades educativas a Chumani, por ejemplo, que fue tomada por algunas familias como albergue Florida y Pantini. Además, la unidad educativa del Ejército, entre otros, cuyos accesos han sido cortados. Tomamos contacto con Cochabamba, Tatiana Miranda. Seguimos en el Valle Alto. Las lluvias siguen golpeando a esa región del departamento. Esta vez es el municipio de Punata. Tenemos entendido. Adelante, por favor. Sí, son en total 10 municipios en Cochabamba que han resultado afectados por la lluvia, Gerardo, pero en el Valle Alto específicamente son siete municipios. Uno de ellos también en la zona de Punata. Y estamos justamente en el ingreso a este municipio, en el kilómetro 47, donde puedes observar que este es el río principal. El nivel de agua aumentó considerablemente este fin de semana este río Paracalla, que ocasionó justamente el desborde de acequias en diferentes municipios de acá de la zona del Valle Alto. Ahora, el nivel sí ha disminuido considerablemente porque este río llegó a estar de tope a tope. Te imaginas la magnitud que tiene este río, lo que ocasionó también desastres, sobre todo en el municipio de Clisa. El nivel ha bajado, sí, pero todavía se puede observar que el agua está bajando con mucha fuerza. Todavía se pueden ver algunos rastros, algunas ramas, troncos que han quedado incluso detenidos a la altura de este puente. Pero todavía se están haciendo las evaluaciones en los municipios. Son siete municipios afectados en la zona del Valle Alto y, bueno, Clisa ya se ha declarado en desastre y se va a esperar que hoy continúen los trabajos. Por el momento es el municipio más afectados, mientras se están haciendo todavía las revisiones en las zonas de Villarrivero, de Toco, Arani, también San Benito y algunas zonas de Arvieto, que también habría resultados afectados por las lluvias, Gerardo. Perfecto, Tatiana, quedamos atentos entonces a lo que sucede en el Valle Alto, a la ayuda que van a recibir las familias damnificadas y a la atención que se da precisamente a estas emergencias. Gracias, hasta otro momento. Es con cinco de la mañana, atención, vamos de inmediato a ver cómo están los niveles de los ríos, en el río Choqueyapu, en La Paz. Donato Hannover. El caudal del río Choqueyapu mantiene, mantiene bastante, bastante fuerza, bastante intensidad. No ha disminuido su caudal, esto debido a que también ha estado lloviendo la pasada jornada, no con la misma intensidad del domingo o el fin de semana, pero esto en la cabecera del río no fue así. Arriba en la cabecera del río, en la cordillera, sí ha estado lloviendo y se refleja en el caudal del río, que está bastante fuerte, con bastante material de arrastre y esperemos que en las próximas horas pueda bajar las aguas del Choqueyapu. Todavía estamos en emergencia, así que tome sus provisiones, en breve le mostramos otros ríos y cómo se encuentran justamente los niveles de los ríos en La Paz. Hablamos de las postulaciones autoridades a las elecciones judiciales, autoridades judiciales en el país. ¿Qué dijo el ministro de Justicia, Iván Lima, ante el cuestionamiento del ministro de Justicia? El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Tawichi, Quispe, dijo que no existe incompatibilidad ni conflicto de intereses en su postulación al Consejo de la Magistratura. Advirtió que tampoco debe renunciar a su cargo, en tanto no venzan todas las fases de preselección de las elecciones judiciales. Adelantó que en caso de ser inhabilitado, lo tomará como una ratificación a su cargo como vocal del Tribunal Supremo Electoral. Pero si lo habilitan, lo tomará como un voto de confianza, es lo que dijo el vocal, actual vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Tawichi. Y hablamos de Luis Fernando Camacho, su traslado que no pudo realizarse la pasada jornada. El Tribunal Octavo de Sentencia de Santa Cruz, este lunes, suspendió hasta abril el inicio del juicio oral por el caso del decreto departamental 373, denominado decretazo tras la ausencia del gobernador Luis Fernando Camacho, que es el principal acusado. La nueva fecha para la audiencia es el 11 de abril. Camacho no asistió a dicha audiencia porque no fue trasladado del penal de Chonchocoro, La Paz, a ese departamento, ya que según el gobierno, inicialmente se debe sanear situaciones pendientes del proceso, lo que decían. Esto aseguraba la viceministra de Transparencia, Susana Ríos. Además, desde el régimen, desde el régimen penitenciario, señalaron que no había condiciones para llevar adelante esta acción. Y quienes no pierden la esperanza de encontrarse con Luis Fernando Camacho son todos los miembros de su familia. ¿Tenían la esperanza de ver a su hijo un ratito ahí, quedemos quietos? Yo tengo la esperanza porque no puedo ir a La Paz desde el 28 de diciembre del 2022. ¿Estaba ilusionado verlo hoy? Sí, quería abrazarlo porque no lo he podido hacer hasta ahora. Que la justicia actúe legalmente respetando todas las normas en forma imparcial. ¿Había esperanza de que tu padre venga acá? Claro, claro, hay todavía esperanza porque se suspendió para el 11 de abril. Ellos están jugando su rol, políticamente ellos quieren surgir y es considerable cuando ellos usan el conflicto para poder surgir. Entonces, esto normalmente pasa en la política demasiado. ¿Qué más le decías a tu padre? Que tenga mucha fuerza, que tenga mucha fe y sobre todo que confíe en una justicia imparcial e independiente. 6 con 9 de la mañana, atención, mire usted en pantalla dividida, observa lo que ha sucedido en esta zona de desastre arancuese el 10 de marzo, pero también cómo se ha observado y tras los trabajos justamente que se han realizado en esta misma zona el día de ayer, 11 de marzo. Imágenes aéreas de nuestro dron que reflejaban todavía el caudal de este río que fue comiendo, como se dice comúnmente, la plataforma y que con la fuerza incluso ha logrado destruir y arrastrar parques, así es, la ciclovía también en este lugar y puso en riesgo a varias familias. La plataforma no estaba accesible hasta ese momento, pero el municipio ha anunciado de que ahora esta vía hacia Mallaza está abierta. Solo se la va a cerrar en caso de lluvias para realizar los trabajos, pero con total tranquilidad usted va a poder transitar en este lugar. A propósito, estamos desde el punto, el lugar de los hechos. Víctor Hugo Rojas, ¿cuál es el panorama hoy? ¿Cómo estás, Bania? Despertamos en la avenida Hernando Siles al ingreso a Aranjuez y como lo anunció ayer la municipalidad a las 22 horas con 30 minutos aproximadamente, se tiene la circulación irrestricta, ya se han levantado estos tiempos permitidos de circulación y lo que nosotros estamos haciendo es hacer lo que todo transportista o propietario de un vehículo ha hecho durante toda la noche. Circular por acá sin ningún problema, afortunadamente la vía está expedita, no vemos mayor conflicto en el asfalto. Sí, evidentemente han quedado los rastros en la jardinera lateral de todo lo que ha sido el río, pero es como se tiene que circular por acá con los recaudos, el cuidado correspondiente, luces de parqueo, evitar altas velocidades, porque todavía hay escombros, Bania, en lo que es la vía, hay material, hay piedras, tierra, y además la maquinaria pesada que en algún determinado momento sigue trabajando en el sector. Si me permites, Víctor Hugo, por favor. Bueno, todo esto que estamos andando, sí. Si me permites, estamos en este momento en pantalla compartida. Y mire cómo se encontraba ayer la vía, justamente cuando todavía era difícil el tránsito vehicular, pero ahora el panorama ha cambiado. Gracias a Dios, afortunadamente no llovió, ¿no? Y esperemos que, bueno, aunque no lo sabemos, a propósito, en breve vamos a estar también con representantes del Senami para que nos sigan si esta época de lluvia va a continuar o no. Continuamos, Víctor Hugo. Víctor Hugo. Atrapado en este lugar, con el río encima del vehículo, como ha pasado con algunas ciudadanas el fin de semana. Difícil y complicado, Bania. Claro, mire la gente cómo se da modos para no embarrarse, no mojarse, ese conductor de la motocicleta también, ¿no? Tome sus previsiones, por favor. Todavía falta realizar limpieza en la zona de Aranjuez, pero ahí le estamos mostrando un poquitito, contrastando lo que sucedía ayer y lo que pasa ahora. Los trabajos van a continuar, claro está, y si la lluvia persiste, sí van a cerrar la vía, pero por ahora la vía está transitable y va a estar abierta de forma irrestricta. Gracias, Víctor Hugo Rojas. La coordinación de otros departamentos se está procediendo a la búsqueda de 10 reos, quienes se fugaron el pasado fin de semana. Fruto de esto, después de haber tenido el domingo pasado y el día lunes 4, o mejor dicho martes 5, la recaptura de 3 de ellos, el día sábado en la madrugada al promedio a las 4 de la mañana, en un trabajo coordinado con el comando departamental de policía de Cochabamba, se ha logrado en el norte de Potosí, próximo ya al departamento de Cochabamba, la recaptura de 4 privados de libertad más. Ellos han sido destituidos al establecimiento penitenciario de UNCIA al promediar las 8.30 de la noche. De esta manera, el trabajo, como les manifiesto, no ha cesado. Continuamos trabajando, el personal policial que continúa en el norte de Potosí, como su esfuerzo, está aún trabajando en el tema de búsqueda de información del paradero de estas personas, y lo que esperamos es dar lo más pronto posible con ellos y recapturarlos para restituirlos al establecimiento. ¿Cuántos habían recapturado? De los 17 se han recapturado ya 7, estamos tras los pasos de 10 personas todavía para recapturar y ponerlos o disponer que vuelvan a ser destituidos al establecimiento penitenciario. Falta muy poco para el Censo de Población y Vivienda, y justamente en nuestras redes sociales, sí, ya lo tenemos acá, le generamos esta pregunta, ¿qué dudas tiene acerca del Censo 2024? Estamos a tan solo 11 días y estará un representante del INE respondiendo todas las dudas y preguntas que nos dejen acá, en la página del Día a tu Día en Facebook, con esta pregunta, ¿qué dudas tiene acerca del Censo 2024? Deje su comentario, nosotros lo vamos a leer. 6.23, se unieron diferentes instituciones, esto ha pedido también del propio presidente del Estado para poder atender la emergencia producto de las intensas lluvias, desbordes de ríos, concretamente en La Paz. Estamos en este momento con el ingeniero Jaime Gutiérrez, quien es interventor de Ipsas, para hablar acerca del trabajo que está realizando también la empresa, ¿no?, que es fundamental, para el restablecimiento, por ejemplo, de los servicios básicos. En algún momento, interventor, ¿cómo está? Buenos días, primero los saludo. Estas zonas, ya sea Achumán y Aranjuez, ¿se han quedado sin el líquido elemento o no se ha restablecido el servicio? Por favor. Buenos días, Abolición, a todos los oyentes de tu lindo programa, Baña. Gracias por la entrevista y hacer conocer, en primera instancia, que en ningún momento hemos dejado de abastecer el líquido elemento a las zonas de Achumán y Aranjuez. Más al contrario, hemos trabajado de forma coordinada y, asimismo, hemos establecido el líquido elemento en cualquier momento que se ha presentado algún corte que se requería lanzar para seguir abasteciendo el líquido elemento. Bien, esto es importante señalarlo y aclararlo. Ahora, interventor, ¿hay algunos lugares en riesgo, por así decirlo, donde ustedes deben intervenir, donde se le debe dar mayor atención? Bueno, casi la topografía de La Paz es accidentada. Estamos en cualquier momento para atender a toda la población de La Paz, El Alto y sus alrededores, ya que, como vuelvo a decir, la topografía de nuestra ciudad es diversa, por lo cual EPSAS en cualquier momento está atendiendo a una solicitud por parte de los vecinos y, más que todo, de las zonas que están afectadas, donde estamos en alerta roja, como lo dijo también anteriormente el ministro de... De Obras Públicas. De Seguridad. Y estamos trabajando en este aspecto. Bien. Ha cedido la plataforma, estamos viendo sifonamientos, por ejemplo, en diferentes lugares. ¿Cómo están las tuberías? ¿Cómo se encuentran? Bueno, las tuberías están estables, de acuerdo a lo que se ha verificado ayer, justamente, en Aranjuez. Hemos trabajado el día domingo hasta las arras horas de la noche y nos hemos pasado un poco más al día lunes, restableciendo y trabajando, ¿no?, de forma continua para que el líquido elemento llegue a los vecinos, ya que han pensado de que les íbamos a cortar, pero no. No, más al contrario, hemos trabajado arduamente para que el líquido de alimentos se establezca. Lo mismo lo hemos hecho en Achumani, en Chijipata, que es de Palca, y ahí hay que tomar en cuenta muchos aspectos. Uno es la mano del hombre que utiliza en hacer terraceos colinas arriba, lo cual ha perjudicado no solo a los vecinos, también a EPSAS, ya que ha generado el socavamiento de varias tuberías que teníamos. Pero en este aspecto nosotros, como EPSAS, hemos entrado de forma emergente a restablecer y seguir trabajando para que ningún vecino, tanto de La Paz, El Alpe y sus alrededores, sufran algún tipo de desabastecimiento del líquido elemento. Importante lo que señala, interventor. ¿El rebalse de las represas provoca inundaciones, desborde de ríos? ¿Aumenta el caudal de los ríos? ¿Esto es cierto o no? No. Hay que tomar en cuenta que el rebalse de los ríos es un fenómeno natural que se presenta en las 10 represas que tenemos. Hay que tomar en cuenta y vuelvo a recalcar, en La Paz tenemos varias, podemos decir, ríos que finalizan en los ríos Orcojahuida, Río La Paz, por lo cual estos ríos tienen afluentes de diferentes lugares y es eso lo que aumenta el caudal del río. Los rebalse no generan una desgracia como se ha presentado anteriormente, más al contrario, EPSAS está cuidando en la parte superior de las cuencas que se vaya deslizando más cantidad de agua. Y eso, para finalizar, interventor, el agua que rebalsa naturalmente, ¿dónde va? Bueno, ese rebalse que viene va de forma natural a los ríos que están dentro de la cuenca de La Paz, pero la cantidad no es excedente como se estaba rumoreando o se hablaba anteriormente, más al contrario, nosotros estamos cuidando que ese rebalse sea lo mínimo que se presente en las cuencas y seguir cultivando o seguir cosechando el líquido elemento para seguir abasteciendo en las épocas de sequía que se van a presentar más adelante. Sin duda. Interventor, lo vamos a invitar para hablar también de ese tema, porque hay que cuidar, ¿no? El agua cuando pase la época de lluvias, hay que cuidar y hay que ser responsables para que después no estemos lamentándonos. Le agradezco mucho, un placer haber conversado con usted, el ingeniero Jaime Gutiérrez, interventor de EPSAS, en El Día Tu Día y Más. Estamos a nivel nacional en todo el país y en Santa Cruz. Preocupa mucho el hecho de que bebitos tengan que compartir incluso incubadoras. El hacinamiento que existe en esta clínica, bueno, en este hospital, Percibolan. Estamos con Carla Rodríguez desde el lugar porque han tomado medidas de presión los trabajadores, ¿no es cierto? Es correcto, Bani, de acuerdo a lo que usted señalaba, a veces en una incubadora tienen que estar hasta cuatro bebés. Se ha visto en oportunidades en las que los bebés están entubados, deberían estar en una sala de trapa intensiva, pero están en la sala de recién nacidos compartiendo incubadoras. En esta sala hay apenas seis incubadoras, es decir, que habría capacidad únicamente para seis recién nacidos. Sin embargo, en ocasiones se ha tenido que aceptar 18, 14 recién nacidos que están de a cuatro, de a tres, de a cinco incluso en incubadoras. Y ante esta situación, los galenos y los trabajadores de salud de la maternidad Percibolan habían anunciado un paro de 72 horas que este tendría que empezar mañana miércoles. Sin embargo, se sabe que en horas de la mañana, es decir, en las 10 de la mañana, se van a reunir con el doctor Kremer y el doctor Tellez del municipio, es decir, tanto el secretario de Salud de la Gobernación como el secretario de Salud del municipio, para poder llegar a un consenso. Sabemos de que ya las autoridades nacionales, departamentales y nacionales han tenido un acercamiento ante la situación de hacinamiento en la maternidad. En la jornada de ayer, el gobernador en ejercicio realizaba la entrega de camas en otro nosocomio, realizaba la entrega de tomógrafos y también se comprometía a ver y trabajar con el tema de hacinamiento en la maternidad. Ante esta reunión que va a haber hoy a las 10 de la mañana en la maternidad Percibolan con autoridades del gobierno departamental, habría la posibilidad de ingresar en un cuarto intermedio en este paro que estaba designado para mañana miércoles de 72 horas. Mañana seguramente o en las próximas horas se estará conociendo las determinaciones de esta reunión y se sabrá si es que el paro se va a dar adelante o en todo caso se entra a este cuarto intermedio hasta poder ya tener más respuesta, quizás más soluciones. Una de las soluciones que piden los galenos de la maternidad Percibolan es la construcción de un nuevo nosocomio, la construcción de un nuevo hospital y para esto la gobernación deberá ceder a algunos terrenos. Ahora hay que ver cuál es el resultado de la reunión que se lleva adelante hoy a las 10 de la mañana. Carla, pero ¿de quién es responsabilidad exclusivamente de la gobernación? Porque este es un tema ya desde hace tiempo, ¿no? El hacinamiento, la falta de ítems o no tiene recursos económicos. ¿Qué falta? ¿Qué pasa? En realidad la tuición es de los tres gobiernos porque cabe destacar que en el tema de ítems la competencia es netamente del gobierno nacional. En el caso de la infraestructura o el espacio para la construcción de un nuevo nosocomio le pertenece a la gobernación, se había hablado incluso del terreno del Banco de Sangre que este terreno los galenos piden que sea cedido para una nueva maternidad, para un nuevo maternológico y esto por supuesto es tuición de la gobernación, del gobierno departamental. Pero también incluye al gobierno de la ciudad, es decir al gobierno municipal cuando se habla de que el municipio debería habilitar los segundos niveles para que también desde la maternidad se pueda derivar a los recién nacidos, a las mujeres que no están en un parto de riesgo. Porque el problema ¿cuál es? Que llevan ya en este lugar más de 40 años con la misma cantidad de camas, con la misma cantidad de incubadoras y la maternidad recibe pacientes que vienen no solamente del municipio sino también de diferentes provincias. Entonces la habilitación de los segundos niveles, la mejora por supuesto de sus equipamientos, la dotación de ítems también para que puedan haber médicos que puedan coadyuvar en esta situación es también de competencia del municipio. Por tanto esta problemática del tema de la salud en Santa Cruz, en la maternidad, en los diferentes centros hospitalarios que hay en la ciudad es de competencia de los tres niveles de gobierno. Es importante esta aclaración que tú realizas Carla, gracias por el apunte. Pero ya pues autoridades, por favor pónganse de acuerdo, hay que dejar los colores políticos, esta pugna que existe para trabajar en beneficio de la salud y de los pacientes. No puede ser que en 40 años tengan el mismo número de camas, infraestructura y la cantidad de personas, la población ha crecido en Santa Cruz, por favor. Estamos hablando de guaguitas recién nacidos que necesitan de la terapia intensiva, que necesitan de las incubadoras. No es posible que cuatro bebés ingresen en uno de estos aparatos o equipos. Terrible lo que pasa en la maternidad Percibolan allá en Santa Cruz. Un tema de nunca acabar, pero vamos a guardar la respuesta justamente de las autoridades. Ojalá, ojalá que salga humo blanco. Esperemos. Gracias Carla por la información. Hay más en Al Día Tu Día. Nos vamos a la zona de Aranjuez con Víctor Hugo Rojas. ¿Cómo marchan los trabajos después de la emergencia que se vivió el fin de semana? Víctor Hugo, buenos días. Gracias. Gerardo, en la parte alta de lo que es este ingreso a Aranjuez, muy cerca a lo que es el puente, amor de Dios, es donde está la maquinaria trabajando de forma continua. Nosotros nos hemos venido más abajo, a puertas de lo que es el parque Bartolina Siza, porque aquí sí han habido algunos daños, la plataforma está afectada. Hay un poste de energía que ha caído al río prácticamente y tenemos acá advertencias en lo que es la plataforma. Pero, lo que era el ingreso a este parque ha quedado totalmente destruido. Mira, teníamos un dintel de piedra muy llamativo que se tenía acá. La mampostería ha quedado, pues, tirada en el piso. Una de las columnas se ha entrado al río y solo ha quedado un parante, nada más el que tiene la imagen de Bartolina Siza. Y adicionalmente, todo lo que ves acá, estos medios tubos metálicos han sido rescatados del río. Adicionalmente, el tronco de lo que queda de un árbol, mira cuán grande era la fuerza, cuán fuerte tenía el agua y las piedras que lograban partir fácilmente estos troncos. Este ha quedado astillado porque ha sido partido por la fuerza del agua y el resto está ahí al lado. Es parte de las destrucciones o la parte dañada que ha quedado del ingreso al parque Bartolina Siza. Afortunadamente, solo el ingreso. Porque al interior vemos que las cosas están en orden, sí, un poco de tierra o barro, pero no hay daños mayores. Más allá, más adelante, casi en medio de lo que es el parque Bartolina Siza, hay un lugar en la plataforma, en la calle misma, donde están circulando los vehículos, que ha sufrido un sifonamiento. Así que también hay que circular con cuidado. Por eso es que le estamos dando todas las advertencias correspondientes para evitar riesgos y sobre los daños que ya se tienen, Gerardo, podamos evitar otros más. Claro, por supuesto, tenemos que informar a la gente que transita principalmente el lugar porque el daño es grave, es muy grave lo que observábamos estos días y cada vez vemos un detallito más que nos pone en alerta, nos preocupa por la situación que están viviendo en ese sector de la ciudad. Víctor Hugo, estamos contigo en cualquier momento. Gracias. 6.45 de la mañana, más información porque la zona sur de La Paz ha sido la más afectada, azotada por estas intensas lluvias. Y es que el viceministerio de Defensa Civil ha identificado por lo menos 20 puntos críticos en este sector de La Paz. Y además ha señalado de que van a intervenir con maquinaria pesada. Es urgente, dijo la autoridad. Pero por otro lado también la mano de obra de algunos efectivos militares que también van a colaborar en el trabajo, por ejemplo, en la realización de gaviones. Pero también lo que pasa en la ciudad de El Alto es preocupante porque se desbordaron los ríos. En Río Seco, concretamente, hemos podido observar las inundaciones, las calles anegadas de agua, parecían ríos en vez que vías, ¿no? ¿Y qué dicen las autoridades, por ejemplo, de esta orbe? Escucha a continuación. Ha alcanzado el canal que está canalizado casi al 98%, ¿no? Por eso justamente acá la pasarela lo ha movido, ¿no? Lo ha inclinado. Ya estamos colocando en su lugar y dando la seguridad. En lo posterior nosotros vamos a hacer la recomendación al subalcalde de que tiene que elevar por lo menos unos 10 a 15 centímetros para que exista mayor seguridad. Porque justamente si hubiese estado pasando y él hubiese volteado hubiésemos tenido un accidente de personas. Estamos realizando los trabajos que podamos, ¿no? Pero, ojo, es emergencia. Eso quiere decir que estamos dando una seguridad por lo menos de uno a dos años. ¿Y qué sucede en el municipio de Clisa, en Cochabamba, que también sufrió graves daños y pérdida de cultivos por las últimas lluvias? Bueno, pues hay todavía emergencia en el lugar. Pasaron más de 24 horas del desastre en Clisa y algunas calles permanecen anegadas. El agua alcanzó más de un metro de altura en diferentes calles. Poco a poco ha disminuido el nivel de agua. La circulación vehicular no fue afectada, es lo que indican los reportes, pero deben transitar con mucha precaución. Mientras que en el centro de la ciudad la fuerza del agua arrastró lama y basura obstaculizando la circulación vehicular. La Unidad de Gestión de Riesgos desplazó cuadrillas para la limpieza de Boca Tormentas, además de las principales vías de ese municipio. Hace un momento veíamos lo que pasa en la maternidad percibola en Santa Cruz. En la ciudad de La Paz el panorama no cambia. Por esto, las largas filas. Donato Hanover está en este punto. Donato. Y mira, Bania, yo estoy bajando desde la esquina, casi desde lo que es la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Estoy contando cerca a 250 personas, un tanto más, que están encolumnadas en esta fila. Han pasado toda la noche acá con la esperanza de recibir una ficha, la atención médica, y se encuentran con la reja cerrada, en la reja un candado, y no se trata de que estén en paro, no, la atención es normal, pero la gente ha sido desinformada. ¿Qué pasó, señor? ¿No recibió ficha? Buenos días. En primer lugar, no nos están atendiendo. Ha habido ayer un complot en el sentido de que en la tarde nosotros estábamos haciendo fila para reservar hoy y habían encontrado a un grupo de familia que había sabido dormir y vender su lugar en 200 o 300 bolivianos. De ese modo han salido y han comenzado a pedir documentos, pero no han alcanzado y nos han dejado. Entonces, nosotros nos hemos quedado a dormir. Ahora hay dos grupos, un grupo que supuestamente ha dejado allá los documentos y el otro grupo que nos hemos quedado a dormir. Para que se entienda, es decir, ayer en la tarde han repartido la ficha a quienes ya hacían fila acá. Estamos haciendo fila acá, pero de la noche a la mañana han salido, en un momento a pedir, ya no hay cupo, y listo, nos han dejado, sin avisar. Muchas personas, como el señor, han pasado la noche acá, vemos todavía, por ejemplo, el señor está con una bolsa, está con su todo, que ha pasado la noche acá. Señor, no le van a parecer a entregar fichas, la bolsa es cerrada. Es lo malo, es lo malo, porque estamos toda la noche. Nadie dice nada, nadie sale a decir nada siquiera. Ahora, aquí, más bien que no ha llovido, cuando llueve, este es un sacrificio. ¿Por qué no dicen alguna cosa? ¿Verdad? Y yo le digo, ¿hasta cuándo va a ser esto? Siempre viene la prensa. O sea, la prensa es nada para esta cosa, no les hacen caso. ¿Cuál lo dice el señor? Nosotros todo el tiempo hacemos la denuncia pública y caen sacos rotos porque las políticas de salud no cambian, Bania, las filas continúan, la atención no es suficiente la que se presta acá en el hospital de clínicas. Y peor aún, cuando se cambia la forma de repartir fichas, entregarla en la tarde, sin avisar a la gente que viene a dormir y espera en la mañana. Qué perjuicio de verdad y, claro, entendemos la rabia, la indignación que tiene uno de los pacientes, una persona de la tercera edad. Confusión y desinformación, lamentablemente, mientras que la gente hace largas filas, un tema de nunca acabar en la paz. Vamos a irnos ahora hasta Cochabamba. Estamos con Tatiana Miranda en este momento porque ayer le reportábamos de lo que ha sucedido en Clisa, las inundaciones, Punata también, otro sector afectado. El Valle Alto prácticamente en Cochabamba y ahora estamos viendo San Benito, un lugar también azotado por las lluvias, el desborde de ríos. Tati. Lamentable la situación porque las casas han quedado como islas. Estoy con una de las señoras acá que ha sido afectada. Su casa ha quedado rodeada totalmente de agua. Sí, llena agua pues. Llené todo en mi casa y es un poquito alto para entrar a la casa. ¿Puquito fue para que ustedes puedan salir porque está todo cubierto? Sí, todo pues agua, agua nomás estamos saliendo. No puede, salimos de Penegros y está saliendo también. Mis guapas tienen pequeños, mis nietas. Eso también, no hace un baño también. ¿Ustedes tenían sus ladrilleras aquí que han quedado también bajo el agua? Sí, también estaban trabajando nosotros. Aquí mi hijo trabajaba. Todo es inundado aquí, en todo el barrio estamos inundados. ¿Tienen servicios básicos? Sí, así es. ¿Agua ahí todavía? Ah, todavía hay agua. ¿Agua potable para que puedan ustedes? No, denme poquito nomás ya, no hay agua también. ¿Han quedado sin eso también? Sí. Y la gente que sigue también, familias que han quedado afectadas. El agua, mira, me llega aproximadamente a unos 30 centímetros de altura en el lugar y estamos en un terreno bastante inestable, por eso estamos caminando con mucho cuidado. Claro. Porque puedes ver que el agua en realidad ha cubierto toda, toda la zona. El lugar donde está la señora en este momento se encontraba la fábrica de ladrillos, donde ellos se trabajan. Ha quedado todo en el suelo, han perdido todo en realidad el material que ellos necesitaban para poder construir, para poder vender este material y ahora están pidiendo el apoyo porque han quedado sin servicios básicos, han quedado sin acceso a sus domicilios y mira, aquí tenían incluso ya armando los adobes y han quedado ya así prácticamente en barro. Qué pena. Es bastante inestable la zona. Voy a acercarme a la señora, son los ladrillos estos. Esta era parte de su trabajo, doña Hermina. Sí, era. Todo se ha caído hasta allá. Todo se ha caído. No han llegado a ayudarlos, no han llegado a autoridades. Nadie, nadie, ni alcalde, nadie, nadie. ¿Cómo hacen ahora para pasar el día? Porque ni al colegio pudo llevar a sus hijos. No, no están, no han ido ayer. Hoy día también, unito está yendo. No, no están yendo. ¿Qué pedirían ustedes? ¿Qué es lo que necesitan en la zona? Muchos pensaban pedirles ayuda a vivir, eso, ese agua, eso. No hay agua. No hay agua. Ayer de la desesperación, ella indicaba que incluso su hija fue la que se comunicó con la red Bolivisión, nos envió videos, nos envió incluso la ubicación para poder llegar y esta es la situación. Esta es una de las zonas nada más y estamos totalmente rodeados y esto no es una laguna, sino que son las zonas de las ladrilleras, en la zona de San Benito y las casas han quedado prácticamente como islas. No tienen servicios básicos, están a punto también de caer en sus viviendas, se están rajando, no pueden salir ni al colegio y es muy triste esta situación porque es un panorama muy desolador, porque son varias familias que están afectadas y ellas no son propietarios, son personas que trabajan y viven a diario en estas ladrilleras. Claramente podemos ver cómo la cámara está reflejando esta dura realidad en Cochabamba. El Valle Alto está siendo duramente azotado, reitero. Ayer reportábamos Eglisa, Punata, hoy San Benito. Y claro, estas personas que viven construyendo ladrillos, los adobes, con eso mantienen a sus familias, pero ahora han perdido todo porque el agua ha llegado a inundar incluso los bloques que tenían de adobes. Terrible lo que está pasando, ojalá la ayuda llegue pronto porque eso es lo que demandan también los vecinos de San Benito. Desde el lugar de los hechos, Tatiana Miranda nos ha reportado. Amigos, continuamos. Llega un momento muy importante porque vamos a hablar del Censo de Población y Vivienda, vamos a hacer una dinámica y vamos a estar respondiendo algunas de las preguntas que usted tiene en torno a este proceso. Estamos a 11 días nada más y queremos saludar a nuestros invitados, invitados especiales. Cristian Alcoreza, voy a usar el chanchullo porque el cargo es largo, Cristian, director de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales del Instituto Nacional de Estadística. ¿Está bien, no? Sí, así es. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo está? Está muy bien. Bueno, sí, el día de hoy hemos venido a mostrar básicamente lo que va a ser un simulacro de lo que va a ser el día del censo, el 23 de marzo como tal. Y bueno, las actividades van a comenzar muy temprano, a las 7.30 aproximadamente el jefe de sector le va a asignar a lo que es el censista su caja censal. ¿A qué hora, perdón? ¿7.30? 7.30, ¿no? Ya. Para que aproximadamente, una vez que tenga la caja censal, le muestra al censista, ¿no? El censista se acerca a la oficina censal, ¿no? Y vamos con la dinámica entonces. Y el censista, claro. ¿Voluntario censista? El voluntario censista es lo que básicamente recibe en la caja, es la credencial, los formularios, el formulario C1, C2, el mapa del segmento, ¿no? Se le hace llenar correctamente lo que es el formulario como tal. Antes, Cristian, la caja contiene todo lo que estamos viendo acá, que enseguida vamos a ir detallando, ¿verdad? Así es. ¿Todo eso para un voluntario censista? Así es, así es. O sea, cada voluntario tiene una caja. Así es, correcto. Perfecto. Entonces, nos decías, ¿la caja tiene el credencial? ¿Tiene esta planilla? ¿Qué es eso? Este es el formulario C3, que básicamente es el supervisor de sector. Este es el formulario C3. ¿En qué consiste este formulario? Este formulario básicamente es para que el supervisor de sector pueda asignar todo lo que son los formularios para el censista voluntario. Ah, ya. Perfecto. ¿También se le va a entregar dentro de la caja estos formularios? Estos son los cuestionarios. Sí, estos son los cuestionarios, los formularios, ¿no? Que están divididos en siete capítulos y cincuenta y nueve preguntas, ¿no? ¿Todo esto? Claro. Y de acuerdo a la asignación de su sector, que está claramente identificado acá, él sabe exactamente cuáles son las viviendas que él tiene que censar, ¿no? Y según eso, se le entrega también al censista voluntario. Además del formulario C1 y C2, en los cuales él tiene que realizar el control de asistencia y el conteo preliminar que a nosotros nos va a servir de mucho. Ese conteo es para que el conteo de habitantes... De personas inicialmente. Ah, ya. Perfecto. Esto es interno para el censista. Claro. Además también del lápiz, la goma y el tajador que se había hablado y los stickers que van a servir para que una vez que el censista voluntario ha determinado su tarea, él pueda agarrar y colocar este sticker como una vivienda censada. Si una vivienda no abre, no hay gente al interior, no va a recibir este... De igual manera, como nosotros estamos pasando en caso la vivienda está deshabitada, igual nosotros procedemos a colocar el sticker, siendo que ya se ha pasado el censo por ahí. Perfecto. Eso pero solo como dato estadístico, ¿no? No va a afectar en nada que esté o no esté habitada la jornada del censo, tomando en cuenta que va a haber personas, van a haber personas que van a estar en tránsito, quizás se van a quedar por trabajo en otra ciudad. Entonces, si una vivienda no está habitada, solamente como dato estadístico. Correcto. Así es, ¿no? La instrucción y la capacitación que han recibido los censistas voluntarios es que básicamente que se va a censar a todas las personas que han dormido la noche anterior en esa vivienda. Esta es la bolsita ya que se le entrega. Yo voy a hacer un pequeño alto en algo muy importante para aclararlo además. Permíteme ahí, por favor. Esto. Cristian, hemos estado viendo algunas repercusiones, dudas en torno al lápiz que se va a utilizar. Hay mucha gente que dice, pero con un lápiz se puede borrar el dato, cambiar y manipular. El censo 2012 ha sido también con lápiz. Así es. En otros países también se utiliza lápiz. Sí, sí, sí. Definitivamente, ¿no? Es más, en Chile o en otros países ustedes van a ver que ellos actualmente también están utilizando lo que es el lápiz. Pero esto tiene básicamente dos componentes, ¿no? Uno que al momento que nosotros estamos llenando lo que es el formulario censal, ¿no? Entonces, el censista voluntario pueda que cometa errores, ¿no? Entonces, por eso también está la goma, para que inmediatamente pueda rectificar el dato, ¿no? Claro. Entonces, eso es por uno. Y otro también importante... En presencia, obviamente, de las personas de la vivienda. Así es. Ahora, ¿qué nos garantiza de que en el trayecto hasta el procesamiento de los datos no se modifica algo? Claro. Como ya les había mostrado en el... Como ya les había mostrado, y ahí está el mapa de segmento, ¿no? Este mapa de segmento ha sido trabajado en la actualización cartográfica estadística, que semana a semana el director del Instituto Nacional de Estadística ha ido mostrando los avances en el sentido de que por primera vez nosotros estamos contando con una actualización cartográfica estadística digital, ¿no? Entonces, eso a nosotros nos permite ya tener los segmentos, todos los segmentos en los sectores que nosotros vamos a trabajar. Entonces, esto sería imposible de levantar en ese sentido, ¿no? No podríamos decir en un segmento donde hay 10 viviendas que 100 mil personas vivan, ¿no? Entonces... Pero más allá del número de personas, quizás, algunas características de cómo viven, ¿no? ¿Qué sé yo? El tipo de agua potable que reciben, de dónde, el procesamiento de los residuos sólidos, la energía eléctrica, si tiene o no internet, o sea, datos que involucran ya al hogar, a los miembros de la familia. Tal vez la gente dice, me van a cambiar esto y me va a perjudicar. Es bueno aclarar aquello, ¿no? Dentro de la capacitación que se hace a los censistas voluntarios, hay algunos datos que son de observación, ¿no? Y otros que directamente se toman las personas, ¿no? Acá también queremos hacer hincapié a toda la población en general para que den los datos lo más precisos posibles. Recuerden que estos datos van a ser para políticas públicas, tanto municipales, departamentales y nacionales, ¿no? Entonces, por eso es que se lleva cada 10 a 12 años donde nosotros podamos tener una información real y fidedigna, ¿no? Ya no sólo de los habitantes, sino de sus características y la vivienda como tal. Perfecto. Y antes de entrar ya a la dinámica del censo, este es uno de los cuestionarios. Son siete, ¿verdad? Claro. Son siete capítulos con 59 preguntas para el cuestionario, ¿no? Entonces, solamente uno de estos es lo que tiene que responder. En caso, claro, esto podría haberse de ser una familia, en caso sean más personas se podría utilizar un... Ah, ya, pero los otros que veíamos son exactamente lo mismo. Exactamente. Entonces, esto es lo que usted tiene que responder. Son varias hojas, son más de 50 preguntas que va a tener que responder, así que no se asuste si el censista sigue sacando las preguntas para que usted y los miembros de su hogar puedan ser censados correctamente. Ahora sí, ya tenemos al voluntario censista con el material, se le entrega todo lo necesario, identificado, y esto es algo muy importante. Me vengo por acá, perdón. Este es el credencial, permítame el credencial, ahí está. Este es el credencial que usted va a encontrar el día del censo en la persona que vaya a su hogar. Ahí está. Un QR del INE, los nombres, el carnet de identidad y el apellido también del censista. Ahí está. Ahora, solamente eso, algunos decían que tenía que tener un QR con los datos impresos, pero imagínense, son más de 700 mil voluntarios en todo el país y un QR para cada voluntario sería una locura. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta de la identificación en este caso? Es muy importante destacar que si ese mismo día se les está detectando, si bien tú decías, por ejemplo, en Chile, el día de ayer estaban presentando en la Casa de la Moneda lo que es el QR con toda su identificación, es precisamente por la poca cantidad que ellos puedan tener. Nosotros estamos desplegando más de 700 mil personas y estas personas van a ser identificadas principalmente con lo que es la credencial de censista y su bolsa censal. Una vez que el censista haya recogido todo su material censal, él se va a dirigir aproximadamente a su primera vivienda. Él tiene ya la modificación. Perfecto, vamos entonces. Y, bueno, según nuestro cronograma, 8 en punto tendría que estar comenzando esto. Golpea la puerta. Abre la puerta. Buenos días. Buenos días, ¿cómo se está? Buenos días. Yo soy el agente censal. Mi nombre es Leonela Pari Vargas y he venido para iniciar el llenado del cuestionario. Perfecto. ¿Quién es la jefa del hogar? Ahora, una pausa, una pausa ahí. ¿Tiene que ingresar el voluntario o puede hacerlo en la puerta? ¿Qué dice la norma? La instrucción clara para los censistas voluntarios y un tema de seguridad también es que él puede tocar el timbre, tocar la puerta, pero el cuestionario lo llena fuera de la casa. No puede entrar a la... No tiene que ingresar a la vivienda. Perfecto. Entonces, los miembros de la casa o el jefe de familia, en ese caso, abre la puerta y en el mismo lugar se hace todo el cuestionario necesario. No es que una mesita, que para sentar, nada que ver con eso. No, posiblemente, si es que en caso las personas quisieran, de repente para una silla o algo así, ¿no? De todas formas, tiene el tablero. Nosotros estamos calculando que por persona, más o menos, el cuestionario sea como 40 minutos en promedio, ¿no? Perfecto. Entonces, no es necesario que ingrese el voluntario. Ahí está. Estamos en la puerta de calle. Tiene su tablero. Y adelante, por favor. Bueno, nosotros somos hermanas. Ella es mi hermana mayor. Se le sería... ¿Qué va a estar? Dígame. Sí. Vamos a empezar con los datos. Bien. ¿Cuántos cuartos o habitaciones ocupan sin contar baño y cocina? Tenemos dos. ¿Dónde? Hay uno que... ¿Son tres? Sí, perdón. Son tres que ocupamos. No se preocupe. Tengo mi goma. Precisamente. Podemos corregir. Cuando existe un error es que puede utilizar inmediatamente, ¿no? Así es. De estos cuartos o habitaciones, ¿cuántos se utilizan solo para dormir? Dos. Cada uno tiene su habitación. Sí. Ya. ¿Tienen baño o letrina? Sí. ¿Usado solo por su hogar? Sí. ¿Compartido con otros hogares? ¿No tiene? No. Esa es otra. Sí. Solo por nosotros. Muy bien. Eso sería todo. Les agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias. Vas a ver. Hasta luego. Hasta luego. Y disculpe, ¿tenemos algún comprobante? Claro que sí. Vamos a colocar en la puerta... El sticker. ...de su hogar el sticker. Una vez que ha terminado con el llenado del formulario censal, para dar constancia de que esta vivienda ha sido censada, el censista voluntario procede a pegar el sticker en la puerta del domicilio. Perfecto. Ahí se coloca el sticker, el adhesivo. Y con eso ha concluido el proceso. Obviamente han sido tres, cuatro preguntas de ejemplo, porque el cuestionario es mucho más extenso. Hemos visto el ejemplo también de una imprecisión, donde se ha tenido que borrar el dato y corregir delante de la familia. Las personas, los miembros de la familia van a poder ver si se está corrigiendo algo y van a poder estar tranquilos en ese aspecto. Y posteriormente el voluntario censista se va a otro domicilio. Ese sería el procedimiento, muy corto, abreviado por supuesto, para lo que va a suceder el 23 de marzo. Cristian, tenemos dudas de la gente. Nos han estado escribiendo en nuestras redes sociales. Vamos a ver por favor algunas de las preguntas. ¿Qué dice la población? ¿Habrá sanción si salgo de mi casa? ¿Cuál será? Bueno, sí. En los anteriores días hemos enviado a los nueve departamentos, a las gobernaciones principalmente, para que se pueda sacar un auto de buen gobierno. Por lo cual ese día estaría prohibido, además de que se puedan reunir las personas 24, 48 horas antes, la prohibición de que éstas puedan salir de sus casas. Ahora, el día del censo, el 23, sábado 23 de marzo, ¿las restricciones hasta las 0 horas del domingo? Así es, así es, ¿no? La restricción viene en ese sentido y vamos a ser colaborados por dos instituciones muy importantes, que es la Policía Nacional y el Ejército de Bolivia. Por ejemplo, yo he escuchado estos días a muchas personas o algunos negocios decir, sí, hasta las 6 de la tarde, como siempre, pensando que son elecciones, no son elecciones, y después abrimos. No, hasta las 12 de la noche del sábado, todos en sus hogares. Sí, definitivamente, ¿no? Hasta que podamos nosotros acabar el trabajo que está previsto, más o menos acabarlo hasta las 18, 18 horas. Un censo, un censo voluntario en promedio va a manejar como 8 a 14 viviendas, ¿no? Y como habíamos dicho, que en promedio cada uno de estos formularios se lo va a terminar en los aproximadamente 40 minutos. Perfecto, entonces, hasta medianoche del sábado, todos en casa. Roberto Aguilera, trabajo en Cochabamba, pero mi casa está en La Paz. ¿Debo quedarme o irme a La Paz? En muchas situaciones así, ¿no? Bueno, sí, bueno, eso depende de dónde él quiera censarse, ¿no? Entonces, vamos a tener muchas de estas situaciones, precisamente, inclusive en el alto como tal, ¿no? Pero, bueno, como les decía una vez más, volvemos a la norma anterior y la instrucción que tenemos para los censistas voluntarios, que es agarrar y decirles que vamos a nosotros censar a las personas que duerman la noche anterior en esa vivienda. Perfecto, ahí está. Una pregunta más, Vladimir López. ¿Qué pasa si no llega nadie a mi casa? Bueno, en ese caso nosotros hemos habilitado a partir de ayer una línea de consultas en la que inmediatamente, si es que ellos detectaran eso, nosotros vamos a tener este call center para que nosotros podamos corregir el error, ¿no? Esto puede ser en el sentido de que posiblemente la persona haya tocado muy temprano la vivienda, ¿no? No haya escuchado a la persona y como está cerca a la zona tenga que volver, ¿no? ¿Desde las ocho de la mañana hasta las seis? Ocho en punto tiene la instrucción, hasta las seis aproximadamente. En ese lapso tendríamos que recibir al voluntario. Si no llega hasta las cinco de la tarde no tenemos que preocuparnos todavía. Claro, no, no habría ningún problema, ¿no? Ese es más o menos el lapso. Esto posiblemente en algunos casos dura un poco más de acuerdo a la distancia, ¿no? Eso estamos hablando en el área urbana como tal, pero esos vendrían a ser los parámetros en cuanto a horarios. Perfecto, Cristian. ¿Alguna recomendación más que tengamos que tomar en cuenta? Bueno, no, básicamente invitar a toda la población a que sean partícipes del Censo de Población y Vivienda, que es tan importante como para todos los bolivianos. Abran su puerta al censo, como ya les decía una vez más, la información que se está sacando de las personas, el número de personas, las características de la vivienda como tal, van a servir como políticas públicas a nivel municipal, departamental y nacional, ¿no? Entonces, por eso es que este evento es tan importante y me animaría a decir que es el proyecto más grande que un país puede encarar. ¿En agosto tendríamos datos preliminares o los finales? ¿Cuándo serían los finales? Inicialmente nosotros tenemos un plazo hasta el 30 de agosto para que nosotros podamos sacar lo que es el conteo poblacional, ¿no? Vamos a saber cuántos somos en agosto. En agosto, ¿no? Y las demás características de la vivienda como tal, todo eso, los vamos a tener en diciembre. Perfecto, porque además son un montón de datos estadísticos que se van a procesar, pero lo que le interesa mucho, mucho, a un gran porcentaje de nuestra población es cuántos somos, cuántos habitantes ya tiene nuestro país en el mes de agosto. Hasta el 30 de agosto vamos a tener ese dato. Cristian, gracias por habernos acompañado, por la explicación. También a los que han hecho la representación de este acto censal y cualquier información adicional en las plataformas, en los números de teléfono del Instituto Nacional de Estadística. Porque todos tenemos que estar al tanto de todo lo que va a suceder en nuestros hogares el 23 de marzo. Un día histórico, porque vamos a redireccionar algunas políticas en pro del desarrollo de nuestro país. 7 de la mañana con 18 minutos de inmediato nos vamos a la zona sur de La Paz, Huayyani. ¿Cuál es el panorama, Víctor Hugo Rojas? Es el puente Huayyani estratégico que se tiene acá en Achumani, en la calle 49. Van y amigos de todo el país hasta donde hemos llegado. Acá todavía quedan rastros de lo que ha sido la carga que ha traído y arrastrado el río cuando estaba en su mayor capacidad. Todavía tiene bastante caudal este lugar y la gente pues está caminando un tanto preocupada, señora. Bueno, está por ahí. Señor, ¿cómo ha vivido los días de riada? Está mal usted, no estás preocupada. Ya, preocupada, señora. Buenos días. Bueno, ha sido muy difícil el día viernes, especialmente para nosotros el río Quellumani. Ustedes tendrían que ir a ver cómo está. Es el otro río que se tiene acá, paralelo. Sí, paralelo. Pueden subir y ver las consecuencias que ha tenido la fuerte lluvia del día viernes. Bastante carga la que ha caído. Bastante, bastante. Y esto da la carga del playón que ha bajado al río Posa Chumani, Huayyani y ha desembocado en el río La Paz. Bastante material como una especie de mazamor. Bastante material como usted puede apreciar. Allá se ve lo que la alcaldía ha limpiado y a este lado. Esperemos que también el otro lado lo limpie. Le agradecemos, señora, el apunte. Son dos ríos los que circundan en este sector. Uno de ellos es el río Guayani, que te estamos mostrando, Vania, que lo están viendo en sus pantallas. Y al otro lado, de forma paralela, está el Chumani, el cual se lo ha visto bastante cargado también porque ha caído sedimentos al río y este ha sido el material de arrastre que luego ha ido invadiendo. Porque no está canalizado ese otro río. Es, pues, en la otra ladera donde se encuentra. Pero este puente es estratégico porque une a todo el sector de Huayyani y lo conecta hacia a Chumani. Si este puente quedara dañado, pues no tendría acceso vehicular, ni siquiera peatonal. De acá a una gran distancia, por lo menos. Entonces, por eso hemos venido a mostrárselo acá. Hay maquinaria en la parte baja que también está haciendo la limpieza del caudal del río correspondiente, que luego este va descendiendo hacia la parte central de a Chumani, Vania. Muy bien, gracias por el reporte. Veíamos un animalito también, perritos. Por favor, no los deje solos en esta época de lluvias. No los suelte. Manténgalos en casa, buen resguardo, porque también pueden ser arrastrados por los ríos cuando llega de repente. Así que todos nos tenemos que cuidar, por favor. Gracias, es el panorama a esta hora en la zona sur. Elecciones judiciales, 716 postulantes hasta ahora que se han registrado. Bueno, se cerraron o se cerró esta etapa de postulación. Y estamos con el doctor Israel Quino para poder hacer un análisis de este tema. ¿Está en riesgo de declararse desierta esta convocatoria en el sentido de que faltan mujeres, candidatas o postulantes? Por lo menos, doctor, buenos días. Estimado Vani, muy buen día. Agradecido por la comunicación. Un cordial saludo a la audiencia en todo el país. No solamente por la ausencia de mujeres postulantes, sino también por la autoidentificación indígena. Entiendo en dos departamentos, Tarija y Santa Cruz, no existiría esta identificación cultural indígena. En el caso del Tribunal Constitucional, Cochabamba, Beni y Pando tienen solamente dos postulantes mujeres. En el caso del Tribunal Supremo de Justicia, Tarija solo tiene tres postulantes y Pando y Cochabamba tienen el mínimo de cuatro. Es decir, si fueran en estas condiciones y por alguna razón no lograran ser preseleccionadas, no calificarían en el proceso de evaluación, no se llegaría al mínimo siquiera de postulantes para tener a los candidatos en la boleta de sufragio electoral. Esto, por supuesto, es un riesgo. La propia ley 1549, en su disposición 38, prevé a que es de no conseguir un mínimo de postulantes y cumplir con identidad cultural y género, se declara desierta esta convocatoria. Sin embargo, también hay una previsión en el reglamento, en el artículo 37, en su parágrafo segundo, en el que si no existe la cantidad mínima de postulantes indígenas o mujeres, sube el que tiene mayor puntuación, sea o no de otro departamento. Esto puede conflictuar inclusive el momento del voto, si no hubiera lo mínimo. Por ejemplo, en Tarija votarían por un postulante, por una postulante de La Paz, si fuera el mejor calificado, podría conflictuar. Pero la salida es pronta e inmediata, estimada Baña, pueden hacer una ley corta solamente de ampliación para postulaciones de género de mujeres postulantes. Y simultáneamente, esta semana, se abren los sobres para el cumplimiento de verificación de los requisitos de los postulantes varones y entre cinco a más de diez días se habilita excepcionalmente el tiempo de postulación para mujeres. Así no se modifica en el fondo un calendario electoral. Pero doctor, ¿esta ley corta tendría que ser aprobada por dos tercios? Sí, todas las fases legislativas que tienen que ver con elecciones judiciales, tienen que ser aprobadas por dos tercios. Hay una sentencia que ha dispuesto aquello en la 060, porque hay más allá de sus competencias en el pacto constitucional. El acuerdo en realidad puede ser inmediato. La comisión no necesita fases de cámara revisora o cámara de origen. Una resolución de la Comisión Mixta de Constitución puede ir directamente al plenario de la Asamblea Legislativa Plurinacional el día de hoy. Y en dos días, hasta el jueves, el vicepresidente tiene la facultad constitucional de convocar a plenario de la LP, vía un acuerdo político, se aprueba por dos tercios y se modifica esta normatía para garantizar el proceso eleccionario. Tomando en cuenta que también no se puede ampliar mucho, porque se vienen las primarias también, entonces esto es un tanto complicado, hay que pisar el acelerador nomás en este sentido. Doctor, ¿qué me dice de algunas postulaciones que han llamado la atención? Y es que vocales del Tribunal Supremo Electoral, uno de ellos por lo menos, y de otros vocales de tribunales departamentales electorales, se están postulando, pero no renuncian a su cargo. ¿Cómo es esto? Nos ha llamado la atención ver postulantes hasta el momento, que generan un conflicto de intereses. Primero, el juez, el árbitro electoral, postula al proceso que él mismo va a administrar. Allí existe un conflicto de intereses y, por supuesto, un conflicto en relación del principio ético. La Constitución dice en el 236 nuevos servidores públicos que generan justamente ese conflicto de intereses, no pueden generar ese tipo de acciones. Sin embargo, hemos visto no solamente a este vocal del Tribunal Supremo Electoral, sino también al delegado presidencial en el Tribunal Departamental Electoral del PENIC. Pero él renunció, ¿no? Ya existen conflictos de intereses. Él renunció. Este conflicto de intereses hasta que justamente esta renuncia no sea admitida, aceptada, en la instancia por la cual ha sido elegido. Estos cámaras de diputados no se han formalizado en los hechos. Ah, bueno. Una segunda tanda de postulantes se los ve a los prorrogados postulantes. Los prorrogados postulantes se autoprorrogaron ilegal e inconstitucionalmente con la Declaración 49 a título de evitar el vacío de poder. Utilizan, Bania, cuando menos 107 veces la palabra vacío de poder en la Declaración 49. Esto justamente para evitar que ellos dejen sus cargos y se queden y evitar justamente los cargos acérfalos. Bueno, hoy día estos prorrogados postulantes que dijeron el 31 de diciembre nos quedamos porque no puede haber vacío de poder, hoy día si es que por alguna casualidad lograran calificar, deberían renunciar a sus cargos. Entonces estarían incumpliendo el propio fallo por el que los, entre comillas, obligó a autoprorrogarse y quedarse en sus funciones. Dicen por ahí, hay una sentencia constitucional que impide que las autoridades electas por voto renuncien tres meses antes, podrían someterse al proceso eleccionario en sus actuales funciones prorrogadas. Sin embargo, a ellos se les finalizó el mandato el 31 de diciembre, no podían acogerse del beneficio ese de la sentencia constitucional. Entonces están intentando forzar justamente una postulación. Quienes han sido parte, no dudo que haya buenos jueces, fiscales, vocales y magistrados en este momento en el país, pero quienes han sido parte del desastre judicial de haber dejado en estado vegetal a nuestra justicia, hoy día todavía pretenden nuevamente repostularse. Si fueran electos del estado vegetal, le van a dar el batacazo final para que ya no exista nuestra justicia en el país. Debe llamar poderosamente esto la atención y serán las autoridades legislativo-políticas de nuestro país las que tomen una decisión objetiva, legal y constitucional respecto a la postulación de estos ciudadanos. Bien, doctor, gracias por haber conversado con El Día Tu Día, el doctor Israel Quino, haciendo un análisis de este tema de las postulaciones. Cuando pensábamos de que el camino se iba allanando, tal parece que se complica más, definitivamente. Veremos qué es lo que sucede. Continuamos. Amigos, familia, tenemos muy buenas noticias. Este viernes 15 tenemos la reinauguración de la Plaza Barua. Está prácticamente como nueva. Miren las imágenes que les estamos mostrando en pantalla. Su Pocachi será otra vez romántica. Tendremos muchas novedades, tanto tecnológicas como culturales. Y para que nos comente todo está José Eduardo Galindo, Secretario Municipal de Gestión Ambiental, el día de hoy con nosotros. Muy buenos días. Querido Paul. Bienvenido. Un gusto. Mil gracias por la invitación. Y como tú decías, sí, tenemos una linda fiesta, un lindo momento este fin de semana, este viernes, donde aperturamos de nuevo la Plaza Barua, una plaza emblemática, una plaza marcial, una plaza que además los bolivianos pues la queremos mucho. Este Eduardo Barua, un héroe de nuestra patria. Y nos acercamos ya al 23 de marzo, entonces hemos tenido que apurar, tenemos 200 personas trabajando, alrededor de 10 subcontratistas para lograr los tiempos. Y bueno, quiero decirles que la plaza va a quedar muy hermosa. Estamos trabajando en Parques Caniles, porque es una plaza donde también la gente llevaba a sus animalitos, entonces tendrá el lugar para los animalitos. Hemos trabajado mucho en un nuevo parque infantil con losetas amortiguantes, que es una novedad, tienen que ir a verla, no quiero hablar mucho. Hemos trabajado en todo lo que es la fuente, la recuperación, el mantenimiento y también nuevas luces, con una técnica además que te comentaba, romana, muy antigua, porque estamos prohibidos de tocar esa fuente porque es patrimonial, pero entonces hemos logrado impermeabilizar con una técnica muy, muy antigua que utilizan también ahora los italianos en la Fontana de Itrevi y en otros lugares. Entonces hemos cambiado todo lo que son losetas, bancos, luces, luces, van a ver las maravillas que va a estar. Entonces los invitamos a todos este viernes, a las seis y media de la tarde empezamos con Luis Rico y otros artistas que van a homenajear, obviamente Eduardo Agaroa, van a homenajear a Sopocachi. Qué bueno, qué bueno. A mí me encanta esto porque lo venimos hablando detrás de cámaras, la gente lo tiene que saber, un lugar tan emblemático para pasear a los perros, para salir en pareja tal vez, incluso los estudiantes, un punto de encuentro también muy importante que teníamos en Sopocachi, pues lo vamos a mantener y con estas actividades que lo comentábamos en la inauguración que será este viernes, tendremos música, tendremos cultura y esto será solamente el inicio para que esta plaza vuelva a tener ese romanticismo que me lo comentabas de nuestra Sopocachi, ¿no? Efectivamente, la idea es que todos los sopocacheños se vuelvan a apropiar de su hermosa plaza, la Secretaría de Cultura también va a estar siempre apoyando, tendremos artistas, por ejemplo, vamos a tener artistas vendiendo cuadros, también artistas pintando cuadros, pintando, pintura, sí, vamos a tener también el boulevard, porque la acera de la 20 de octubre se ha ampliado, entonces estamos invitando a todos los boliches que están por ahí, puedan sacar sus mesas también, es darle otra movida al lugar y lograr además que los sopocacheños vuelvan a unirse, hacer comunidad en ese lugar que es tan hermoso. Estas actividades culturales, entonces, no solamente las vamos a tener el día viernes 15, sino a lo largo del año. Exactamente, tenemos lugares precisos y muy bonitos para hacer diferentes actividades, conciertos de violín, por ejemplo, ¿no? Siempre respetando obviamente nuestra plaza y cuidándola, pero sí, la idea es volver a traer también cultura a la estación. Algo cortito, en el tema de los parqueos, estamos muy cerca de la 20 de octubre, ¿se ha visto, se ha previsto algo tal vez? Claro que sí, antes teníamos una fila de parqueos, ahora toda esa fila de parqueos se ha vuelto a cera, pues obviamente va a estar prohibido parquear en la 20 de octubre, se buscarán los autos a otro lugar. La idea es que la ciudad sea más atractiva para el peatón y que la gente se sienta también más segura caminando en nuestra ciudad. Damos las gracias a José Eduardo Galindo, secretario municipal de la gestión ambiental, que nos hace llegar la invitación para esta plaza, que está realmente como nueva. Este viernes 15, ¿a qué hora tenemos que estar? Seis y media, vamos a empezar el concierto. Te diré, porque hemos trabajado contra inclemencias del tiempo en esta época tan difícil. Y bueno, también la vida continúa, de las dificultades que hemos tenido este último tiempo, también debemos mostrar a La Paz que tenemos que ser resilientes y seguir caminando. Bueno, secretario, nos vemos entonces este viernes a las 18.00, estaré ahí en la Plaza Baroa, que está como nueva. ¡Felicidades, Opocachi! ¡Felicidades, La Paz! ¡Te esperamos, Paul! ¡Felicidades, La Paz! Y vamos a seguir respondiendo algunas preguntas frecuentes. ¿Cuáles son las características de un censo? A ver, el censo tiene que tener universalidad, homogeneidad y también simultaneidad. ¿Qué quiere decir? Que todos, absolutamente todos, hombres, mujeres, adultos, niños, van a ser censados el mismo día y en todo el territorio nacional. Siguiente pregunta, porque hay muchas preguntas que la gente va enviando a la red Bolivisión y también a las páginas del Instituto Nacional de Estadística, y son las que estamos respondiendo. ¿Qué tipos de censo existen? Hay el censo de hecho y el censo de derecho. El censo de hecho indica que todas las personas que durmieron noche antes en la vivienda, que es censada, tienen que responder los cuestionarios, tienen que formar parte de este procedimiento. El censo de hecho dura un día, hasta dos o tres, exagerando, en comunidades muy alejadas. Entretanto, el censo de derecho registra a las personas en su lugar habitual de residencia y tiene un lapso de hasta tres meses de duración. Nosotros vamos a vivir un censo de hecho en el país y es el que habitualmente se viene registrando desde hace décadas atrás. Ya lo saben, faltan solamente once días para el censo de población y vivienda y nosotros seguimos respondiendo a las preguntas que usted tiene. Donato, estamos en comunicación contigo. Campaña para personas que tienen complicaciones renales. ¿De qué se trata y cómo la gente puede acceder a estas campañas? Esa es la pregunta. Buenos días, una vez más. No solo es la campaña para las personas que puedan ya tener problemas renales, sino también es una campaña de prevención. ¿Por qué es importante la prevención para que el riñón, acá tenemos la riñón, pero para justamente hacer lo gráfico, nuestro riñón esté sano, saludable, nosotros no tengamos ningún problema en la salud. Doctora, muy buenos días. Es importante la salud renal, la prevención, porque me decía que es muy difícil poder identificar un problema en el riñón cuando es los primeros inicios. Sí, muy buenos días. En realidad, cuando nosotros tenemos lo que es la enfermedad renal, en estadios avanzados, recién nosotros podemos denotar algún tipo de sintomatología. El riñóncito tiene cinco fases cuando está empezando a enfermarse. Las etapas iniciales, uno y dos, es imposible casi detectar de forma clínica, como nosotros hablamos. Ya en estadios avanzados, estadio G4, G5, recién el paciente puede tener algún tipo de sintomatología, como puede tener hinchazón en los pies, puede tener mucho cansancio, asco a la comida, dolor de cabeza, entre otras que nos pueden indicar los pacientes. Podemos nosotros saber que el paciente ya tiene algún grado de afectación renal. Sin embargo, la única forma de detección o saber cómo está funcionando el riñóncito es a través de pruebas de sangre, de orina e imagen. Para esto se está haciendo acá una campaña, el 14 Día Mundial del Riñón. Sí, en realidad el segundo jueves de marzo, todos los años se celebra lo que es el Día Internacional del Riñón. En esto, ¿qué es lo que quieren hacer las organizaciones internacionales, las sociedades internacionales? ¿Qué es lo que quieren hacer? Es prevenir esta enfermedad que está siendo ya cada vez más frecuente. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es prevenir en etapas tempranas lo que es la enfermedad renal. Y la única forma de hacer, como le decía, es hacer laboratorios tanto de sangre, orina y función renal con una ecografía también que nosotros hacemos. Yo como paciente, ¿cómo puedo acceder a la campaña? ¿Qué necesito traer? ¿Necesito estar mal realmente para venir a la campaña? No, la campaña va dirigida a la población en general, porque tenemos hartos pacientes que pueden tener, que pueden ser jóvenes, los cuales pueden tener ya algún grado de enfermedad renal. En este caso, lo que necesitamos es que sean mayores de edad, porque nosotros atendemos pacientes adultos. Entonces, ser mayores de edad, traer una muestra de orina en la mañana, la primera orina de la mañana, venir en ayunas, y vamos a tomarles el peso, la talla, control de signos vitales y en los pacientes que ya tengan algún factor de riesgo, por ejemplo, un diabético, un paciente con hipertensión, pacientes obesos o pacientes que tengan algún tipo de enfermedad glomerular, entonces ellos sí van a adquirir o van a ser parte de lo que es la ecografía renal. Muy bien, Donato. Gracias. Amigos, vamos a saludar a Constancio Gutiérrez, alcalde de Achacachi, porque también este municipio está atravesando el duro golpe de los desastres naturales y las inundaciones. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días, Gerardo Serrano, los saluda. Muchas gracias, señor. Un saludo cordial del municipio de Achacachi, de la provincia de Amosíos, del departamento de la Paz. Por favor, ¿cuál es el reporte que se tiene? ¿Cuál es el daño? ¿Y cuántas familias aproximadamente están damnificadas? En sí, la semana pasada, la semana anterior, que ha pasado, en sí, el municipio de Achacachi, aquí, de la provincia de Amosíos, hemos sido guardados muy fuertemente por la caída, por la lluvia, día y noche, en sí, hemos sido afectados de las viviendas, los sembradíos, en total, tenemos afectados más de tres mil habitantes, tres mil familias, y en sí, sus viviendas, sembradíos, tenemos un río que se llama río Queca, que baja desde la cordillera Llanpu, y pasa por la provincia de los Andes, y por Achacachi, desemboca al lago Ticaca, en sí, tenemos ahí construidos viviendas, sembradíos, incluso teníamos una represa que ha sido afectada a los, lo que era la protección al vecino, en esa represa, en lo cual, hasta esto, ha sido afectado, por esta inmensa caída de la lluvia, porque ha entrado harta agua, no solamente a Achacachi, el río Queca, sino también otros ríos, en el sector Guarijata, en total, hemos sido afectados más de 12 cantones, ¿no? Entonces, estamos en estado de emergencia, siempre nosotros nos vamos a pedir al gobierno nacional, departamental, porque el gobierno municipal no tenemos mucho presupuesto para tener, porque para este año de emergencias hemos presupuesto solo 137 mil bolivianos, y eso es insuficiente para alquilar maquinarias y para atender para aquellas personas, para aquellas familias que, realmente, han sido afectadas por esta caída de la lluvia por día y el anterior. Alcalde, para hacer efectiva esta ayuda por parte del gobierno central, la gobernación, ¿es necesario que también haya una declaratoria de emergencia municipal? ¿Ya se ha trabajado en aquello? Bien, enseguida vamos a, enseguida vamos a retomar el contacto con el alcalde de Achacachi, Constancio Gutiérrez, hay familias damnificadas, hay la creciera de uno de los ríos que ha afectado cultivos, viviendas, son 12 cantones, nos decía el alcalde que han sido afectados directamente con las últimas lluvias, las inundaciones también están golpeando al municipio de Achacachi, provincia de Masullos, del departamento de La Paz, enseguida vamos a volver con el alcalde de Achacachi, la emergencia está abarcando a más municipios en territorio nacional. Ocho con dos minutos de la mañana y voy a pedir que preste mucha atención a la siguiente información que le vamos a brindar, nos acompaña Franco Arce, primo de Juan Gabriel Sibila, ¿correcto? Exacto, Juan Gabriel es su primo y desapareció el 11 de marzo y lo estamos buscando justamente, Franco Arce viene de Tarija, él se dedica a la construcción y es primo de a quien vemos en imagen que es Juan Gabriel, él es su primo, ¿no? Sí, él exacto. Buenos días, a ver, coméntanos un poco cuándo desapareció, a qué hora exactamente. Sí, muy buenos días a la Casa Televisiva de Bolivisión primera vez que piso y yo soy de Tarija lo veo mucho este canal a nivel Bolivia y fui justamente a desaparecidas noches, ¿no? A las 10 de la noche yo casi no conozco la parte de La Paz sí conozco la parte del Alzo, sí, sabía venir varias veces pero últimamente jamás he llegado a esa parte del sur como dice la zona de Calacoto, ¿no? Usted vive y trabaja en la parte de Calacoto, o sea, sí, trabajo y duero más que todo por una semana voy a darle cuenta a un joven Paul yo creo que si Dios quiera este sábado o domingo me voy a ir porque eventualmente el trabajito una semana. Bueno, ¿y su primo trabaja con usted? Exacto, él vino conmigo y está bajo mi cargo, ¿no? Y usted sabe que está bajo mi responsabilidad. Y lo que preocupa es que Juan Gabriel a quien vemos en imágenes pues tiene un problema mental, un poquito mal de la cabeza a veces se toma y como que le chispa algo, ¿no? y después con el casanito es normal como nosotros, trabaja bien, no, una persona agresiva, ¿no? Solamente toma y se hace perder un poquito y se sale calladito, ¿no? de la casa. Pero yo como le digo, yo siempre he visto que acá el canal ayuda a buscar a la gente, ¿no? Así, colabora y justamente en esa zona de Calacoto me dijeron que vaya a la FECC, justamente le tengo el whatsapp de un teniente y me saca ¿en qué zona es exactamente? Calacoto en San Miguel, en San Miguel, justamente la periodista me lo tiene delante a ti que los nombré en la calle y estoy pues en busca de él, no estoy preocupado, no he dormido toda la noche, he andado, justamente anoche me viene caminando desde allá hasta acá para llegar acá. Bueno, la desesperación. Me ha amanecido para tratar de localizarlo y espero encontrarlo. Tengo miedo de que algo no pase porque aquí en la calle vi muchas cosas que pasan en el alto como acá bueno, estaría chico en un rápido encuentro pero acá es una ciudad grande y entonces yo tengo miedo que algo lo pase por eso quisiera ¿cómo estaba vestido Juan Gabriel? Justamente él estaba de un pulóver negro y resulta que estaba de un busito negro y no estén negros y con una gorrita negra que dice Adidas ¿está con una gorra que dice Adidas? ¿está tal cual como está en la foto con su bigote? Sí, así está exactamente ¿cuántos años tiene? 30 años bueno él es Juan Gabriel pedimos a toda la ciudadanía si lo ve por favor contactarse al número que está en pantalla por favor con información certera le pedimos responsabilidad a usted que nos ayude a buscar a Juan Gabriel Franco por favor las cámaras son tuyas imagino que Juan Gabriel nos está viendo así que algunas palabras agradecer mucho a la ciudad de La Paja Polivisión en especial a usted don Paúl y usted que con la ayuda de usted de todo el casal lo voy a encontrar y espero si el bebé o alguien la gente que lo coloca la vez por mirarte en la foto me llame ese número de voz o me lo tenga en su casa y me llame y yo lo voy a recoger yo sé que tal me está un poquito molesto pero hablando no se entiende y gracias a Dios a la ciudad de La Paja por medio de usted encontramos a mucha gente y estoy muy agradecido por eso yo vine acá porque la policía ni la policía me quiere dar una mano por eso acudí ante usted porque yo veo en la tele en Tarija que gente de tiempo hacen aparecer y espero que el mañana paso ya lo pueda encontrar por medio de comunicación de usted y agradecerle mucho primera vez que piso un canal así en Bolivia nunca me he registrado entre las pantallas pero ahora me veo obligadamente por este medio hacerlo y buscaremos en conjunto aquí tiene Franco ahí está bueno estamos buscando a Juan Gabriel de Sibila por favor esta es la imagen que tenemos de él está con una gorra de adidas una camperita igual color negra tiene un distinguido que es el bigote como el que estamos viendo tiene 30 años tiene una enfermedad mental y su primo que está con nosotros Franco Franco Arce lo está buscando desesperadamente ellos son de Tarija así que vamos a estar detrás del caso y pedimos a usted ayuda el teléfono de referencia está en pantalla a veces don Pablo con todo el respeto a veces se pide a la gente sentir un pesito por ahí o comidita bueno de repente que me lo tengo y llamen por medio a su comunicación de usted don Pablo mente positiva sí agradecidamente don Pablo por recibirme a su casa televisiva y agradecidamente por todo usted por su medio de comunicación don Pablo gracias y que Dios me los venga porque por ustedes la verdad que yo mi ciudad y Bolivia no somos nada por medio de su comunicación de ustedes bueno ya lo están llamando tal vez sea Juan Gabriel vamos a vamos a esperar a ver con que esté con Juan Gabriel buenos días bueno nosotros continuamos con más y estamos buscando a Juan Gabriel gracias es muy triste cuando vemos a las familias desesperadas así como está la familia de Daniel Molinedo este joven que ha desaparecido hace 79 días ¿por qué las autoridades policiales y del ministerio público no le dan información a la familia? ¿por qué el caso ha sido declarado en reserva? son muchas cosas muchas preguntas que tenemos y que aún no hay respuestas pero lo cierto es que lo más importante es encontrar a este joven nos indican que todo se está manejando en reserva ayúdenme a encontrar amigo Daniel han pasado más de 65 días y hasta el día de hoy se desconoce el paradero de Daniel Arturo Molinedo Guayua tiene 30 años de edad la familia ya no sabe dónde acudir la fiscalía aparentemente no brinda información respecto a este caso hasta el momento no hemos tenido reunión con el fiscal desde el allanamiento que ha habido en la casa de una detenida hay una detenida hay una sospechosa pero no se sabe nada hasta ahora no nos dan ninguna información si Daniel está vivo está muerto dónde está Daniel ya nos han cambiado de investigador por ciertas irregularidades y por los retrasos que ha habido de hace dos meses que no hemos tenido información del investigador ahora se nos ha cambiado cosa que hoy día no nos hemos podido reunir tampoco con el investigador porque no estaba ojalá Dios mediante nos reunamos mañana o pasado se nos acceda las entrevistas correspondientes vamos a seguir buscando a Daniel nosotros no vamos a descansar seguimos en las calles seguimos buscándolo bueno las investigaciones dentro de este caso inicialmente catalogado como trata de personas han llegado a efectuar una serie de actividades investigativas precisamente para dar para poder esclarecer dicho caso se ha realizado se ha realizado en días pasados la aprehensión de una persona de sexo femenino la misma que luego de la audiencia de medidas cautelares la autoridad jurisdiccional determinó que esta persona deba guardar detención preventiva en el recinto penitenciario en el centro de orientación femenina de Miraflores por el lapso de seis meses que la verdad salga a la luz porque mi hermana no es culpable la están difamando la están culpando de algo que no ha hecho su delito de ella cual es ser buena gente ser tan inocente y tan ingenua supuestamente han encontrado un reloj que era de su hermano aquí está yo le he dicho al mismo fiscal ahí este reloj es de mi hermana nos han regalado en una navidad aquí está yo lo tengo el hermano es inocente desconoce totalmente el paradero de ese joven yo quisiera que se pongan en mi lugar como estoy desde ella no sé qué hacer el camino como son en las calles por favor por favor señor ministro por favor ayúdenos por favor pueblo en general ayúdenme a encontrar a mi hijo Daniel por favor quiero pedirle que abra su corazón que seamos simpáticos con esta familia que ha llegado desde Pando desde Cobija con Briselda de 15 años lamentablemente le han detectado dengue hemorrágico pero eso no es lo más grave cuando empezaron a revisarlas en estudios también le ha detectado leucemia su familia gasta aproximadamente dos mil bolivianos en medicamentos y otras cosas que se requieren usted está viendo en pantallas el código QR porque necesitamos ayudar a esta familia que ha llegado desde muy lejos en busca de detención médica de salvarle la vida a Briselda por favor su colaboración en este momento ya que ella tiene dos hermanos que han tenido que quedarse allá en Cobija solos porque mamá y papá han llegado hasta La Paz para poder acompañarla además se necesita con urgencia la donación de sangre o RH positivo sangre universal por favor y plaquetas entre otras cosas su diagnóstico es reservado es muy grave por eso le pedimos por favor su colaboración ayúdenos le voy a dar el número de teléfono también aunque sea en pantalla pero se lo reitero 7710 7710 6758 7710 6758 pregunte por la señora Miriam Medina que es la mamá si alguien por favor me puede colaborar en producción en que hospital estaría internada Briselda para que la población también pueda llevar su colaboración para que la población pueda hacer la donación de la sangre porque es lo que se está pidiendo donación de sangre y esto es fundamental para que la gente también acuda reitero el tipo de sangre es ORH positivo universal y plaquetas además que requiere por favor ayudemos a Briselda tiene 15 años toda una vida por delante y está con dengue hemorrágico pero también con leucemia ayudemos por favor el valle alto en Cochabamba sufre por las inundaciones Clisa Punata San Benito también que está con desastres Tatiana te escuchamos ¿cuál es el informe desde el lugar adelante? Seguimos recorriendo la zona de Valderrama y estoy con el señor Basilio que es una de las personas que trabaja en una ladrillera aquí que ha quedado también cubierta por el agua mira el agua aproximadamente a 40 centímetros y ustedes bueno están viendo la forma de poder salvar lo que se puede sí primeramente muy buenos días a Bolivisión a todos los que están mirando televisión todo lo ve y nosotros aquí sorpresivamente agua nos ha llegado por el agua por el agua este año siempre más fuerte ha llegado antes no esta era su ladrillera esta aquí es su trabajo sí eso era de mi propio antes trabajaba como peón ahora casi dos años estaba trabajando para mí y sacando del banco también todo eso y hemos ¿cuánto más o menos han perdido aquí? aquí unos 30 mil ladrillos he perdido pues sí ahora mira donde estoy caminando Gerardo es un camino esto los dirigía justamente a las diferentes zonas de acá de las ladrilleras sí en las diferentes zonas por aquí transitaban autos y este camino sale al cementerio San Benito también sale al puente Xunchupampa no hay forma de que se puedan trasladar nosotros lo estamos haciendo con bastante cuidado pero esta es la situación de más de 35 ladrilleras son al menos 25 familias que se dedicaban a este rubro acá en la zona y han quedado así totalmente cubiertos bajo el agua no hay forma de que puedan recuperar sus ladrillos el trabajo que han realizado por mucho tiempo y mira el agua no ha bajado de nivel no ha llegado apoyo ni bombas no se puede ingresar en la zona y al fondo aquello que tú ves es un horno que ha quedado como una isla porque no tienen no tienen forma de poder ingresar aproximadamente más de un metro de altura y no hay apoyo a las autoridades no ha llegado nadie y algo que también te doy un dato que preocupa este era el ingreso de los garros de basurero hasta un botar bien ahí estamos viendo entonces de donde están botando la basura ahí estamos viendo precisamente Tatiana amigos lo que sucede en San Benito a ver hace un tiempo Arani después Clisa Punata San Benito muchos municipios son al menos siete en el Valle Alto de Cochabamba que están siendo duramente golpeados por las inundaciones ladrilleras que perdieron su producción en esta ocasión veíamos cultivos de maíz en Clisa ayer en Punata lo propio casas derrumbadas la situación es muy grave en esta región del departamento de Cochabamba hacemos el llamado a la gobernación al gobernador Humberto Sánchez a defensa civil también y a los municipios afectados agilizar la declaratoria de emergencia para que el gobierno central pueda llegar con la maquinaria con alimentos con bituallas para las familias damnificadas y también con recursos para restablecer y estabilizar nuevamente el lugar Tatiana ahora si estamos nuevamente contigo algún dato más que tengamos que tomar en cuenta en el lugar si te decía este camino es por donde ingresaban los caminos basureros para dejar y dejar todos los residuos en el botadero que está detrás justamente de este lugar pero no pueden ingresar donde están botando estos residuos donde está quedando la basura que está bueno se acumula en el municipio de San Benito preocupa porque esto también ha quedado como una laguna hemos podido observar que si bien tiene una malla que está protegiendo que esta basura bueno esté nadando sobre el agua también es un foco de infección en la zona preocupan también la acumulación de zancudos de mosquitos que hemos visto en el lugar no tienen servicios básicos y eso también puede ser a futuro un problema para la salud de las personas que están viviendo en esta zona se pide atención inmediata no han recibido apoyo y ahora esperamos que a través de este medio nosotros podamos hacer que llegue hasta esta zona autoridades por supuesto el servicio departamental de salud ministerio de salud también imaginamos que ya están movilizando las brigadas a lo que significa el valle alto cochabambino los municipios que están afectados por las inundaciones las post inundaciones son a veces más duras por lo que significan las consecuencias en salud que el propio momento de la inundación como tal gracias Tatiana confiamos en que las autoridades van a responder a este llamado de los vecinos en ese municipio seguimos a propósito de las lluvias vamos hasta Llojeta ¿qué pasa con las viviendas? también hay afectación Donato evidentemente es también parte de la post lluvia se podría decir hay remojo de la tierra este sector tiene una desestabilización muy muy significativa la alcaldía vino en las pasadas horas ha acabado este hoyo a fin de encontrar alguna solución sin embargo hay grietas en el piso que son muy significativas muy importantes acá en este sector se están abriendo los vecinos por lo menos aseguran que en menos de 8 horas se ha abierto estas grietas que la parte llamativa hace ver de forma visual este sector entre la calzada y la acera como se está grietando incluso donde se ven en los palos del fondo es un muro de contención que ya está a punto de caer los vecinos están en estado de alerta los vecinos están preocupados de que sus casas se vean afectadas la unidad educativa el rosario debajo y ojeta también se ve afectado sí, sí nos sentimos muy preocupados por este deslizamiento que hay no hemos tenido una respuesta inmediata por los personales de la alcaldía el día sábado estamos desde la mañanita llamando llamando en nada recién ayer día lunes han empezado los trabajos nos han dejado con el hueco abierto imagínese hubiera llovido hubiera sido peor ha empezado a ceder la tierra se ha caído la tubería de EPSAS se ha desprendido EPSAS hemos llamado dos horas a tardar en llegar EPSAS en la madrugada ha venido a trabajar le agradecemos mucho al ingeniero que ha venido a colaborarnos a sacar todo el agua que tenía ahí adentro gracias a eso estamos un poco más tranquilos los vecinos estaban aquí hasta las cuatro de la mañana todos los vecinos ahora por eso estamos acudiendo a la prensa para que nos ayuden primeramente porque ya hay las primeras rajaduras de mi casa y no es algo que estén hablando alejado miren estamos al frente del hoyo y acá las rajaduras están ya muy visibles si me acompaña la cámara donde estoy graficando con el dedo esta casa el frontis se ha rajado y esto en las últimas ocho horas en las últimas ocho horas nos sentimos muy preocupados hemos tenido que acudir a la prensa para que nos den una mayor solución anoche nos han dejado con esta carga de tierra EPSAS nos dice que eso va a ser que nuestras tuberías nuestras cañerías se vayan fisurando y que va a pasar va a ser algo más grande tenemos la unidad educativa mi hijo pasa clases aquí es el más pequeño tiene cinco años si pasa algo con la unidad educativa pasa algo a mis hijos que voy a hacer yo en ese momento me van a decir porque no han actuado porque no han llamado por eso estamos acudiendo a la prensa en este momento y para que nos den una solución inmediata necesitamos vecinos ya tienen casas afectadas queremos solución los vecinos han estado en vigilia toda la madrugada que soluciones les han planteado desde la alcaldía cuando han venido han empezado a hacer estos trabajos lamentablemente muy buenos días en principio lamentablemente la alcaldía no interviene de manera inmediata no tenemos ninguna respuesta de la alcaldía la alcaldía lo que ha hecho es cavar cargarnos de tierra obscurir el paso y obscurir lo que viene a ser el paso de agua la alcaldía lo que pedimos es la inmediata intervención teniendo en riesgo lo que es la unidad educativa y las casas son tres casas ya que estamos afectadas prácticamente el día de hoy ha entrado ya el agua todo lo que es mi muro de la casa de mi papá lo ha remojado totalmente entonces yo también les puedo mostrar lo que viene a ser esa situación muy bien muy bien es el reporte de los vecinos de Llojeta que se han comunicado con reporteros al día y que han pedido la ayuda a la intervención gracias donato de verdad por reflejarnos esta dura realidad están pidiendo la intervención del municipio de la alcaldía mire como ha quedado justamente este lugar es peligroso las casas presentan rajaduras nos dicen y algo más que quiero acotar porque la época de lluvias va a continuar y posiblemente se extienda de hecho hoy se han pronosticado lluvias dispersas en La Paz así que por favor tome sus recaudos como bien saben se acerca el día del padre y tenemos un showroom acá en La Paz espectacular que se llama El Regalo Perfecto para Papá con más de 25 artesanos en la ciudad de La Paz muy cerca a lo que es el teleférico morado y voy a dar la bienvenida a todos nuestros invitados primeramente al licenciado Brian Chávez representante de la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico buenos días como están muy buenos días muchas gracias primero por darnos la cobertura al canal justamente estamos como un showroom El Regalo Perfecto para Papá apoyando a la producción nacional nosotros como gobierno autónomo municipal de La Paz estamos apoyando la economía naranja justamente con este tipo de productores y que más en fechas festivas por el día del padre todo artesanal todo artesanal todo es producción hecha en Bolivia y lo dije bien cerca del teleférico morado al frente del teleférico morado justamente unos pasitos del teleférico morado de la zona de San Pedro esta feria será hasta el 19 de marzo de que hora que hora estamos desde las 10 de la mañana hasta las 7 y media de la noche y del productor al consumidor los artesanos le va a dar todo en el precio al por mayor me acerco por acá está Jenny Gisbert con nosotros hola buenos días gracias por la invitación nosotros viniendo a ofrecer todo lo que son los regalos para el día del padre es una fecha especial tenemos camisas tenemos sacos estas camisas las elaboras tú si, si nosotros las elaboramos claro que si son exclusivas vienen una en cada talla no las hacemos en serie entonces es un regalo perfecto digamos que en el puño quiero ponerle mis iniciales peca todo 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 se puede todo el color que gustes el modelo que gustes las iniciales todo todo esa pedido producción además boliviana claro que sí y que tienes por ahí saco igual tengo el saco si gustas puedes medirte somos la empresa hace personalizado nuestros sacos los trajes pantalones entonces tú vas a ver que se siente cómodo y lo puedes lo bueno es que lo puedes utilizar con jean como con pantalones claro es un blazer claro me va a dar su numerito claro tenemos ah ahí está su tarjeta listos para que puedan todo público pueda pasar en la feria tenemos alpacas tenemos sacos eso estoy viendo sí sí tenemos artículos en cuero como chamarras carteras mochilas billeteras tenemos también jugos yogurts cremas no entonces pasen tenemos una amplia variedad variedad bueno buenos días que tal como está muy buenos días mi nombre es Milton Chukimia Milton de las alpaquitas exacto soy productor en la fibra de alpaca elaboramos toda clase de prendas como sea chompas ruanas estos guantes guantes gorros muy bien chullos o sea todo en general para vestir tenemos ropa para niños para para mujeres y especialmente para el día del padre tenemos las chompas puedo ver las chompitas me permite claro que sí a ver voy a levantar una esta es una color entero sí color pero imagino que podemos pedirte con algún dibujo sí personalizamos también a ver cuando quieren para sus mascotas o alguna imagen personalizamos el producto qué bueno igual lo puede personalizar entonces estamos a tiempo para tener el regalo ideal y perfecto para papá quiere prestarme un chulito quiere vestir a alguien tal vez sí quisiera probarle la ruana la ruana la ruana es de la ruana exacto es la ruana a ver yo quiero ver la ruana me llama la atención qué es exactamente la ruana ah es un poncho véngase acá laurita te quiere vestir yo voy a ir a ir a irme a la feria primerita y amo los ponchos cómo está bienvenido cómo estás bienvenida a ver coméntanos la ruana es un ponchito es un poncho oh qué hermoso wow y bastante grande y quiero mostrar el detalle de atrás que me sorprendió me voy a venir acá bueno en pasarela Laura Victoria no sé si nos puedes describir un poquito la parte de atrás porque veo como un rostro exactamente a ver yo me acerco para que tengas vos ahí está exactamente es un rostro como les digo nos personalizamos la figura lo podemos poner un illimani flores o sea todo lo que nos pira tu equipo favorito exacto lo pueden esforcer muy bien ¿de qué material es? es alpaca 100% y cuánto me sale aproximadamente uno así para regalar está en mil bolivianos oye qué bien porque realmente está hecho con con mucho cariño y alpaca y la calidad es de exportación exacto yo tengo muchas prendas de alpaca que no le salió pero ni una bolita la debo tener más de 20 años exactamente es por eso que se caracteriza la fibra de alpaca no pierde el color su textura tampoco se mantiene y uno lo puede personalizar además como uno quiera claro lo podemos personalizar fantástico puede ser el diseñador de modas que quiere bueno y vamos a saludar acá también a lo que me gusta comidita muy buenos días ¿cuál es su nombre? buen día mi nombre es Bianca Rodríguez Bianca soy propietaria de oro y miel que estamos ofreciendo las donitas puedes degustar si gustas claro también puede pasar Richard o Gerardo a ver llamamos entonces a Gerardo y a Richard pasen chicos Vanita igual me dice por aquí hay unas donas tenemos arreglitos que va a ser para el día del padre también tenemos presentaciones de las bandejitas buen día entonces igual atendemos cumpleaños hacemos arreglitos para felicitaciones de cumpleaños a ver saquemos a uno sí, sí pueden probar ambos padres vénganse por acá quieren invitarle unas donas sí, por favor prueben cuál les gusta cuál es de su agrado son chiquititas son minidones son minidones temáticas podemos hacer miren este es el día del padre con bigotitos ah, qué lindo qué tal chicos bueno qué bonito se ve qué lindo regalo con un bocadito todo tranquilo para el marido una bigotera eso de que a veces no sabemos qué vamos a regalar a los hombres es bien difícil encontrar regalos para ustedes bien exigentes qué bonito dónde los podemos encontrar por favor reiteremos en un lugar donde los encontramos estamos en la calle Murillo cerca del teleférico Murat qué rico eso no bueno ¿por qué? no, no 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 la hagas asustar a Faña puede, puede es para los padres y para las madres también tiene una gestión a ver por favor del 1 al 10 Gerardo 11 muy bien delicioso llegaron llegaron pero para sorprendernos para disfrutarlos yo soy acá salientista y en esta época de frío queda espectacular a ver voy a probar ¿qué pasa contigo? a ver a ver un ratito el polvito de la risa tenía esa dona le ha dado ataque ¿tiene algo especial las donas? sí están hechas con mucho cariño con leche de vaca contenta ahora todo tiene sentido bueno este showroom especial para el de los padres estará hasta el martes 19 de marzo tenemos 25 artesanos y con estas imágenes hermosas de cada uno vistiendo las artesanías nos vamos a una pausa ¿me dicen? sí bueno corte volvemos bonito gracias yo igual puedo probar solo yo igual puedo probar yo igual puedo probar cantar pa-da-pa-pa-pa